Hola, soy Aline. En la cápsula de hoy vamos a hablar de dos dinámicas de pensamiento crítico que podemos hacer en esta primera semana desde ambientes dialógicos para que se cree escucha activa, preguntas abiertas y detonadoras de reflexión. Como les decía yo en la cápsula de lunes, esta semana todos ya están de regreso en las aulas y eso provoca sentimientos. ¿Cómo se van a llevar todo? Y entonces hablar es indispensable. La primera dinámica que les sugiero es esta de comunicación y relaciones interpersonales, se escucha diversidad y es un tema que nos permite abrir diálogos desde el área socioemocional de nuestros alumnos y nuestras alumnas. Organizar debates en las aulas, promover que las intervenciones sean desde un pensamiento crítico, pues es muy importante. Y entonces, además nos abre posibilidades a explorar nuestras emociones, a vernos como ciudadanos, a ser empáticos con otros. Además, por ejemplo, la nueva escuela mexicana quiere cambiar un poco el énfasis, ya no tanto centrado en el alumno, sino moverlo hacia las comunidades y esta relación. Entonces, este regreso a clases, sugiero hacer esta actividad. La primera dinámica tiene que ver con contradicciones del pensamiento. Por ejemplo, esta actividad te permite a los alumnos escuchar, reflexionar, compartir diferentes formas de vista o posturas desde una misma cosa y desarrollar un pensamiento complejo a partir de ideas contradictorias o al ver a otros con miradas diferentes. Escuchar las ideas de otros, respetar la forma de pensar y, por otro lado, argumentar nuestras intervenciones, pero desde la escucha activa y el respeto, eso justo es hacer ambientes dialógicos. ¿Qué les propongo hacer? Deberán hacer cuatro carteles y colocarlos por separado en las paredes. Uno que diga totalmente en desacuerdo, otro que diga algo en desacuerdo, algo de acuerdo y muy de acuerdo. Entonces, hay que decirles a los alumnos que vamos a decir una frase y depende cómo se sientan con esa frase, separan en cada uno de los carteles según cómo se sientan. Un asunto muy importante. Todos tienen que colocarse debajo de un cartel. No se puede no opinar. ¿Ok? Muy bien. Una vez que hicieron esto, los participantes deberán argumentar qué eligieron y entonces nosotros oír argumentos. Si mientras oímos los argumentos nos damos cuenta que queremos cambiarnos de cartel, pues nos vamos al otro. Pero eso sí, hay que decir por qué nos vamos al otro. Argumentar nuestro cambio. ¿Ok? De postura. Piensen que esta dinámica nos permite abordar muchos temas. Grupos de trabajo, relaciones interpersonales, problemáticas sociales, las áreas transversales, en fin. Miren, aquí unos ejemplos. La comunicación no es un problema en este grupo. Todas las opiniones son valoradas en el grupo. A las personas les falta empatía con los demás. En este grupo no existe la confianza. Y se fijan cómo estas preguntas pueden generar muchas cosas y luego en plenaria vamos a hablar de la situación, de por qué hay pensamientos distintos a los míos. Si yo escucho los de los demás, si los escucho desde el respeto, si escucharlos ayuda a comprender el tema de otra manera, si me permite resignificar mis creencias o cuando aprendo cosas y comportamos, compartimos cómo son nuestros pensamientos. Y va la segunda dinámica. La segunda dinámica que les propongo organizar también abona justo para el inicio de esta primera semana de clases presenciales para todos, porque ya muchos ya iban. ¿Cuál es este animal? Esta actividad es muy útil para identificar diferentes perspectivas y relacionarnos y la manera que nos relacionamos con las cosas. Segundo objetivo es que abre perspectivas para entender que nuestras interpretaciones no son las únicas, porque pueden haber varias y todas las interpretaciones son válidas. El tercer objetivo de esta dinámica sería que los alumnos se den cuenta de cómo nos enriquecemos con el conocimiento y la mirada de los otros. Para esto imprime las siguientes imágenes. Son dos tarjetas diferentes que muestran unos animales. La idea es que la mitad del grupo reciba uno de estos y la otra mitad el otro. Una está voltada hacia el lado izquierdo, otra hacia el lado derecho. Y tienes que dividirlo y nadie puede ver lo que el otro recibe. ¿Ok? Y le vamos a preguntar qué animal ven y sólo pueden responder con una sola palabra. Algunos ven un pato, otros ven un conejo y quizá no sé si alguien vea otra cosa. Sin embargo, sólo aceptamos la palabra que diga, nada más. Y luego se intercambia en una tarjeta con los otros que opinaron diferente y ven que vieron. ¿Se fijan cómo las imágenes de las tarjetas son iguales? Por eso sólo es muy importante que sólo, como les decía, digan el nombre del animal. Cuando entonces ya todos los participantes hayan dicho qué animal ven, entonces es cuando ya podemos abrir al debate. No antes. ¿Ok? Y regla muy importante. No se vale tratar de decirle al compañero e influir. No es cierto, mira lo que yo vi. Sólo se vale decir el animal. ¿Ok? Entonces, esta es qué animales. Ideas para el momento de reflexión. Primero, por ejemplo, intercambiar las tarjetas con las personas que vieron diferentes animales. La pregunta en plenaria sería, si las imágenes son casi idénticas, ¿por qué vieron animales distintos? Interesante, ¿verdad? Reflexionar sobre eso. Y acuérdense, no hay una buena ni una mala. ¿Qué factores influyeron para que no puedan visualizar el mismo animal? Entonces, pueden hablar de los factores externos, como la imagen girada, por ejemplo, el marco izquierdo en una, en fin, las cosas que son externas, pero también de la parte interna. ¿Qué elementos pueden influir en nuestra interpretación? Si la imagen es similar y hay diferentes opiniones acerca de lo que se ve, ¿cómo es posible? Y esto es lo que sucede en todas las áreas académicas, sociales, etcétera. ¿Quién tiene razón? Cuando interpretamos la realidad, pueden existir diferentes puntos de vista y todos ser válidos, esta dinámica permite hablar de la imaginación, de la perspectiva, la complejidad, el observador, el pensamiento crítico, la realidad, en fin, sólo estas preguntas que yo les había planteado. Inventen más, me platican si les gustó, denle like a la cápsula y compartan por favor y pronto les daré más recomendaciones.